carlos es que yo ya intenté de todo y ninguna estrategia de las que me han mencionado todos los coaches aquí en los canales de youtube me ha funcionado pues claro que no te van a funcionar esas estrategias no te van a funcionar esas estrategias están basadas en la teoría de un tipo que hace 40 años o 50 años se basaba en esas estrategias pero la lógica hoy en día es que ha cambiado la psicología del ser humano ya no estamos pensando igual que hace 40 o 50 años y al ser humano de hoy en día es egoísta es avaricioso es envidioso es egocéntrico es narcisista ya no es el ser humano de hace 40 años por eso es que las estrategias de hoy en día que te ponen los demás coaches no te funcionan por eso es que te duele que yo te diga las cosas como son y la verdad de la situación en la que te encuentras y por eso es que te ofende que yo te esté diciendo las cosas directamente tal y como se te deben decir porque estás acostumbrado a las estrategias de hace 40 años no te van a funcionar entiéndelo soy su amigo carlos que lo veo en el siguiente vídeo saludos